Hola, ¿cómo estamos? Vamos a avanzar en la tarea que tenemos, que es ahora estudiar en la línea del tiempo una obra muy importante que es el qué hacer. Por supuesto que este no es un capítulo exhaustivo que hable del qué hacer con profundidad, puesto que amerita todo un curso y que no solamente refiera a una o dos sesiones, sino muchas sesiones para poder profundizar en el entendimiento de esta obra tan importante para la revolución social en los países del mundo. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos entonces a ver los siguientes aspectos fundamentales del qué hacer. En primerísimo lugar, hablaremos de la obra el qué hacer y algunos de sus planteamientos fundamentales, y siguiendo un breve resumen que hizo Wenceslao Roses, de cómo debemos distinguirnos de los demás partidos, de la pasividad, de los populistas, de los marxistas legales o marxólogos, y de los economistas o economicistas, como se ha señalado. Entonces, sin más, pues arrancamos con el qué hacer. En el qué hacer se plantea por primera ocasión la teoría del partido revolucionario. En este sentido, Lenin sí hace un balance entre cómo debe ser el partido que dirija a los obreros exitosamente para hacer la revolución. Aquí debemos de tener en cuenta que Marx y Engels plantearon que es la clase trabajadora la que debe hacer la revolución, pero no especificaron ya los detalles de cómo debiera de ser el partido que pudiera lograrlo, alcanzarlo, hacer efectivo el principio de que los revolucionarios son, desde que la clase revolucionaria que son los obreros, puedan alcanzar a tomar el poder político y dirigir el país, o un país en el orden que propone Marx y Engels, que es el orden socialista. Entonces, aquí es donde justamente se plantea precisamente cuál es la teoría del partido y cómo debe hacerse. Y en este sentido, es importante señalar, pues que Lenin plantea, ¿qué hacer? ¿Formamos un partido de cuadros o un partido de masas? Aquí están algunos de los fundadores del partido de Lenin, Martov, entre otros, y plantea que este partido debe ser un partido de cuadros muy desarrollados, un partido de cuadros de gente muy capacitada, que tenga mucha convicción, esté muy bien dispuesto a convertirse en lo que él le llama a Lenin un tribuno popular. Pero, este, hay que diferenciarlo del partido de masas. El partido de masas es un partido donde cada quien, este, se suma en una esquina, simplemente se afilia, y el primero que sea, este, que vaya pasando, pues es un, este, miembro del partido, ya no más porque se inscriba en una boleta. Y Lenin dice, no, 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 en el partido que yo propongo, se tiene que tener la capacidad de ser un gran dirigente, y no cualquiera lo puede tener. Necesitamos que sean los más capaces, los más desarrollados. Plantea como si dijéramos, hay que educar y organizar. ¿Educar a quién? A todo mundo. ¿Y organizar a quiénes? A los mejores, a los que sean dirigentes. Entonces, eso es muy importante, eso es muy, muy importante que, este, lo tengamos en consideración. ¿Por qué lo decía esto Lenin? Bueno, decía Lenin, puede más una docena de inteligentes que un centenar de bobos. Criticando un poco a los que decían que lo que había que hacer era abrir el partido hacia todas las fuerzas de, este, de, de Rusia. Que debía de haber, toda clase de gente podía ingresar al partido. Y Lenin dice, no señor, para ser del partido se requiere de ser, de que haya gente inteligente, preparada, dispuesta, capacitada, pero sobre todo comprometida con la revolución. Y no, pues, que cada quien entre a la hora que quiera y como quiera, porque eso generaría muchísimos problemas. Para la realización de una organización, de una organización revolucionaria, porque entrarían muchos intereses dentro de esos partidos. Hoy lo vemos, por ejemplo, con Morena. Morena es un partido totalmente amorfo. Tiene de todo. Tiene, este, ex-priistas, ex-panistas, ex-prdistas, el mismo presidente de la república ha sido de todos los partidos, ha participado por el PT, por el PRD, por el propio PRI. En fin, es un partido de masas, pero un partido entonces donde cualquiera se puede inscribir. Hasta los más, este, perversos, como se ha criticado, por ejemplo, la presencia de, este, Bartlett, entre otros, ¿no? Entonces, por eso dice, puede más una docena de inteligentes, que es el partido que propone Lenin, que un centenar de bobos. Entonces, y también plantea muy puntualmente este principio de que sin teoría revolucionaria no hay práctica revolucionaria. Este planteamiento es fundamental para la actividad revolucionaria. Sin la teoría revolucionaria no puede haber práctica revolucionaria. Y como alguna vez reflexionó nuestro dirigente nacional, ¿y por qué no está al revés? ¿Por qué no sin la práctica revolucionaria no hay teoría revolucionaria? Ah, porque precisamente esa es la acción fundamental que propone que si quieres realmente hacer una revolución necesitas entonces tener por adelante la teoría revolucionaria para que tu práctica, tu acción sea revolucionaria. Puede ser un excelente práctico, alguien que logre cosas, pero el problema es que la práctica así, sin la teoría revolucionaria, será una práctica reaccionaria, una práctica en la que no se desarrolle la revolución. Y por lo tanto, ¿qué dice Engels? Desde que el socialismo se hizo ciencia hay que estudiarlo. Y entonces se refuerza la idea de que el partido que propone Lenin tiene que ser partido de gente que conozca la revolución, que sean teóricos de la revolución y puedan de esta manera hacer una revolución efectiva. Entonces, este es un aspecto fundamental para el entendimiento de la revolución. Y ahora bien, ¿qué dice también? Hay que formar un periódico para toda Rusia, para toda Rusia, con el propósito de educar al obrero y al campesino, al pueblo en general, pero sobre todo, cosa muy importante, tener la misma línea para todo el mundo, la misma línea para todos, que no haya unos y otros no, sino todo mundo tiene la misma línea, la misma visión, la misma idea, y esto es fundamental para el entendimiento de la obra del gran Lenin. Y entonces, él, por ejemplo, no se queda solo a nivel de la idea, sino que se va a los hechos. El Iskra, el Pravda, son obras, por ejemplo, ahí arriba a la derecha se ve el Iskra y abajo se ve el Pravda. Entonces, ustedes deben de tener una idea más o menos precisa de que hacer un periódico requiere de escribir, y escribir requiere de tener ideas, y claridad de las ideas, y qué se va a expresar. Aquí es donde se ve que sin la teoría revolucionaria, lo que vamos a hacer va a ser una práctica, pero que no va a tener nada que ver con la revolución. Entonces, por eso es fundamental que efectivamente los revolucionarios escriban para educar, se preparen para aprender a escribir, y cómo lo pueden hacer leyendo, leyendo y leyendo. Leer y leer y leer le permite, sobre todo a los grandes escritores, como Miguel de Cervantes Saavedra, como Oscar Wilde, como Nikolai Obstrovsky con su obra Así se templó el acero, entre muchos otros autores mexicanos, como Vicente Riva Palacio, como Ignacio Manuel Altamirano, entre, repito, muchos otros. Entonces es como se va haciendo uno de ideas. Pero también hay que leer a Lenin, y por supuesto a Marx, a Engels. Y si ustedes ponen atención en los artículos del maestro Aquiles Córdoba Morán, también tendrán un gran modelo de cómo se puede conducir un buen revolucionario a la hora de escribir. Se los recomiendo entonces para que ustedes fortalezcan sus principios, sus valores, y en ese sentido puedan trabajar. Por eso efectivamente hay que escribir para educar. Escribir para educar. Ahora bien, también Lenin se propuso la realización de actividades financieras para hacer de ser de recursos como partido político. En ese sentido, hay que tener en consideración que la primera fuente de ingresos que tuvo Lenin fue el robo de bancos. Y hay que recordar que uno de los cabezas de la gavilla robabancos era Joseph Stalin. Pero también, por ejemplo, en alguna ocasión una joven bolchevique recibió una herencia y ante la recepción de esta herencia resulta que las leyes rusas no le permitían recibirla y tuvo la necesidad de casarse. Y pues tuvieron en acuerdo con ella y con la familia que casarse con un bolchevique para poder recibir la herencia. Y una vez que la recibieron se dedicaron los recursos recaudados de esa herencia a la compra de una imprenta precisamente para la realización del periódico que Pravda y el Iskra para que pudieran imprimirse ahí. Y por lo tanto entonces la participación de los revolucionarios en actividades financieras como colectas, rifas, bailes, etcétera, aportaciones personales son fundamentales para la realización de la revolución. Entonces eso debe de ser tomado justamente en cuenta. Y bueno, finalmente ¿qué es lo que dice Lenin? Lo que dice Lenin es un día los obreros rusos alzándose a la cabeza de todos los elementos democráticos derrocarán al absolutismo y al frente del proletariado ruso marcharán por la vía directa de la lucha política hacia una revolución comunista victoriosa. Eso dice Lenin. En otras palabras si quieres hacer una revolución es necesario que se organice el pueblo pero que se organice pensando en derrocar al sistema opresor es decir pensar más allá de la solución de problemas muy específicos de una colonia o de una escuela sino pensar dice marcharán por la vía directa de la lucha política hacia una revolución comunista y dice derrocarán al absolutismo en otras palabras de eso es de lo que se trata de derrocar al absolutismo de derrocar a los regímenes que de alguna manera oprimen a las clases trabajadoras y esto lo puede hacer si educa y organiza al pueblo mediante un partido como el que propone Lenin entonces bueno esta sería la primera fase de lo que es el que hacer que como vimos es una obra se escribe en 1902 y plantea la necesidad de educar al pueblo bajo una línea muy específica que es el marxismo leninismo en donde se diferencia la organización de masas con la organización de cuadros porque ello es clave y fundamental ahora que dice Lenin bueno que vamos a hacer frente a la pasividad no a la pasividad hay que pasar a la acción hay que pasar a la lucha esto es fundamental y toca en los tiempos que corren justamente que no lo dejemos así nada más hay que pasar a la de la pasividad a la acción o sea quien ande pasivo que se ponga a luchar que se ponga a trabajar precisamente por ello es fundamental que los jóvenes vean las cosas de una manera distinta a quienes está dedicado este este trabajo y precisamente el llamamiento no es a actuar no a quedarnos este contemplando las cosas hay que pasar a la acción no a la pasividad si a la acción a la lucha y eso es fundamental para que los jóvenes lo atiendan y lo entiendan ahora que vamos a hacer frente a los populistas recordemos que los populistas consideraban que el campesino era el este el elemento para ellos el elemento revolucionario el elemento que podía en un momento dado hacer la revolución por las comunas que existían en Rusia pero esa idea fue digamos derrotada por la el análisis que hizo justamente Lenin Lenin demostró que eso no estaba bien que eso no era así y que por lo tanto debería el obrero ser el que estaba el que estuviera al frente al frente del 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 pueblo para hacer la revolución y no el campesinado no entonces esta aportación es muy importante y la verdad vale la pena tenerla en cuenta por su significado entonces ahora que hacer frente a los marxistas legales o marxólogos dice Lenin bueno los marxistas de cátedra o marxólogos pues se las dan de que son muy marxistas de que conocen el marxismo y de que en la escuela lo exponen y no hay nadie que mejor que los exponga las cosas que ellos conocen el marxismo de pe a pa y hacen críticas y dicen pero cuál es su problema el problema de los marxistas legales es que son este no pasan a la acción son inconsecuentes ¿no? entonces ahora ¿por qué se les llaman marxistas legales o de cátedra? bueno porque existía la estaba permitido que se expusiera en las universidades el marxismo y aprovechándose un poco de esa condición entonces el resultado era pues que hablaban de marxismo hablaban de marxismo y pero al final de las cuentas este pues simple y sencillamente no eran consecuentes y no pasaban a la acción no iban a la calle a organizar al pueblo ni a luchar por él les platico yo tuve un profesor de marxismo en la universidad de chapingo que hablaba mal de marx es decir ni refutaba marx porque no tenía elementos para hacerlo pero decía bueno todo esto que dice que aquí se dice en el capital este pues está muy bien pero a mí no me convence o sea el que estaba dando el capital no se no sabía del capital y pues esos son los marxistas de cátedra que son inconsecuentes porque enseñar correctamente marx implica tomar partido y tomar partido significa luchar a favor del pueblo y hacerlo decididamente no a medias tintas de a de veras pero como eran pequeños burgueses los profesores que impartían esas clases pues hablaban de marx pero nada más desde como dice la canción de silvio rodríguez desde el ropero y desde el comedor entonces esa era la condición y pues no 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 podía ser así ahora bien por último el que hacer también da una fuerte batalla en contra de los economicistas pero ahora ¿qué cosas son los economicistas? ¿o qué es el economicismo? dice este Lenin que los obreros con relativa facilidad se acercan a una organización que les ofrece resolver sus problemas inmediatos y efectivamente haz una prueba consíguete unas despensas ponte en una esquina y diles a la gente a las 5 de la tarde el que llegue en orden les vamos a otorgar una despensa y vas a ver cómo se te va a juntar así de gente se te va a juntar la gente sin embargo dile oiga aquí en la esquina vamos a tener a las 5 de la tarde una conferencia les voy a hablar del socialismo les voy a explicar qué es el socialismo ¿cuánta gente se te va a reunir? pues no se va a reunir nadie porque van a preguntar ¿y vas a dar algo? entonces la gente es oportunista por naturaleza porque el sistema la ha hecho oportunista porque no la ha educado de otra manera diferente y entonces nosotros tenemos que educarla para que no sea economista es decir que esté organizada pues para ver qué le van a dar la gente entonces tiene que cambiar su visión de las cosas y combatir justamente esta postura reaccionaria que es la postura economicista y hay que luchar pero por cambiar el sistema por tomar el poder no para ver qué me resuelven o a ver qué me dan sino a ver cómo le hacemos para hacer de México un nuevo sistema social que se diferencie de este el sistema capitalista que hoy tiene oprimida a la gente y que no debemos nosotros de permitir en ese sentido nosotros de alguna forma hemos este desviado un poquito la atención hacia la lucha por servicios por demandas y el problema está en que si nosotros no distinguimos entre un medio y un fin entonces nos podemos confundir qué diferencia hay entre los medios y los fines los medios son los mecanismos que sirven para llegar al fin y el maestro Aquiles Córdoba Morán nuestro querido dirigente nos ha dicho claramente nosotros para llegar al fin que nos proponemos que es tomar el poder político de México necesitamos educarnos organizarnos y si efectivamente la solución de demandas es un mecanismo para acercar a la gente que sirva para acercarla pero que no no se quede allí a partir de ese momento hay que elevar a la masa hay que elevar a la gente hay que educar a la gente hay que educar a la masa y eso lo tenemos que hacer y si lo podemos hacer claro que lo podemos hacer pero de qué depende depende de que los revolucionarios tengan presente que la lucha por demandas es sólo un medio que permite acercar a la gente a la organización y a partir de ese momento implica un cambio que los revolucionarios tenemos que hacer de la conciencia de la gente para que la gente deje de pensar sólo en sus problemas inmediatos y pase a pensar en el futuro de su país ahí está la tarea y ahí está lo difícil cuál es el problema que se confunden los medios y los fines se ponen los medios como fines y lo que le interesa al activista al revolucionario es sólo luchar por resolver demandas y eso no es correcto entonces el maestro aquí les lo puso muchas veces de ejemplo hay que meter al perico la jaula pero una vez que lo metes hay que enseñarle a hablar y no que resulta que le dejas la puerta abierta y no solamente le enseñas a hablar sino que le enseñas a hablar mal y se va hablando mal las palabras de ti eso no es lo correcto ni es lo que recomienda la lucha revolucionaria que dice Lenin hay que elevar a la masa hay que elevar a la masa el culto a la espontaneidad origina una especie de temor de apartarnos un poquitín de lo que sea accesible a las masas un temor de subir demasiado por encima de la simple satisfacción de sus necesidades directas inmediatas no tengan miedo señores dice Lenin en otras palabras el culto a la espontaneidad va de la mano con el economicismo no quieren los revolucionarios contrarios a Lenin que no son por eso revolucionarios subir el nivel de discusión entre los obreros porque dicen los obreros ni entienden lo que hay que hacer es darles la solución de algunas demanditas y con eso estarán con nosotros pero dice Lenin no ese temor está en función de que no se quiere elevar a la masa y el esfuerzo que se tiene que hacer es fundamental es elevar a la masa precisamente para hacer de ella una masa consciente que luche por el poder político para que gobierne ella misma y se haga entonces una sociedad más justa y mejor pues bien hasta aquí vamos a llegar en este capítulo y les agradezco como siempre mucho que estén atendiéndolo hemos recibido likes y con buenos comentarios que nos ayudan a mejorar estas clases así es que con todo gusto los comentarios que quieran hacer estamos muy al pendiente de ellos para tomarlos en consideración sin más nos vemos entonces en la próxima en el próximo capítulo de esta de esta serie muchas gracias gracias